Hola chicos, hola Gabriela, Castro, ¿cómo estás? Hola, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bien, feliz de verte, feliz de verte. ¿Cómo fue tu semana? Estoy bien, estoy bien. Fue bien, ok, fue bien, excelente. Hola Beatriz, ¿cómo estás? No puedo escucharte, Beatriz. Sí. Bien, muy bien chicos. Hola chicos, estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por unirse. Tenemos que acelerar un poco, chicos, porque estamos detrás. Tenemos que apresurarnos un poquito porque estamos quedando un poco atrás, ok? Pero gracias por estar antes, ¿verdad? Ok. Hey, Beatriz, ¿me veo más joven? ¿Me veo más joven? ¿De acuerdo a la clase anterior? ¿Dicen eso? Eh, es que tiene, le parece la, dice inglés corporativo y no se le alcanza a ver. ¿Qué? Oh, ok, porque estás en tu teléfono. Ok, no, I trimmed, I trimmed my beard, ok? Eso de recortarse se dice trimmed. Mmm. Everyone trimmed. Repeat, guys, trimmed. Trimmed. Trimmed, like this, guys. Trimmed, ok? Everyone trimmed. Ah, hoy sí, ya lo vi, mejor. All right. Trimmed my beard. Everyone repeat. Trimmed my beard. Trim. Trim. ¿Cómo es trim? Trimmed. Trimmed. All right, guys. Entonces, ahorita sí, guys, nos vamos a mover. Vamos a ir, ah, vamos a ir un poco a paso, dijeros, guys. Bueno, vamos a empezar la clase de ya, guys. Sin tanto saludo porque he necesitado llegar casi a la mitad de la sección 5 hoy, ok? Entonces, guys, el tema de hoy, all right? Today's topic is present continuous statement, ok? Presente progresivo o continuo, all right? Good job, all right? Uh, hold on, guys. Guys, let me ask you something. Um, did I already explain you this topic? Creo que ya, no me acuerdo si es este o el video anterior que vimos. En este nos quedamos. Sí, lo vimos. Sí, ya lo vimos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Yes, 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 yes. All right, very good. Sí, ya lo vimos. Very good, right? Um, let's see. Andrea Chávez. How are you, Andrea? Hi, fine. Very good. Uh, yes, I remember that we saw it, ok? Decime, ah, yo estoy corriendo. I'm... Corrying. I am corrying. Guys, ¿cómo se dice correr? Uh, eh, ehm... Run. 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 Yes, yes, yes. All right, very good. Everyone, I am running. I am running. I'm running. Good job, good job, good job, okay? Good job. Uh, Chris, uh, Chris en Caniza. Gabriela. Hi, how are you? How are you? I'm sorry. Gabriela, give me, give me a sentence. Okay, dame una oración. Give me a sentence. In present continuous. In presente continuo. I am cooking my dinner. I am cooking my dinner, okay? Good job. I am cooking my dinner, okay? Very good. Estoy cocinando mi cena. Good job, guys. Yes, I'm sorry. Yes, we already saw this topic, okay? So, we're gonna move on. Vamos a movernos, guys. Everyone, we're gonna move on. We're gonna move on. We're gonna move on. We're gonna move on. Okay, right. Move on, guys, significa vamos a continuar, okay? We're gonna move on, right? Okay, guys, all right. David, we can say, we can say, let's move on. Yeah, you can say that. Let's move on. Vamos a continuar, right? Now, guys, remember, we can say. ¿Cómo se hace la pregunta, guys? ¿Qué va primero? Can we say? Can we say, right? I'm sorry. I'm so sorry. No problem, okay? All right, guys. Entonces, guys, este es el ejercicio. Nos quedamos la vez pasada. ¿Alguien lo terminó? Did anybody finish this? No. No, no, no. I have. No, yo no. Okay, 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 all right. Entonces, no, guys, no hicimos este. Eso se les pasó, okay? Solo para recapitular, guys, rapidito, okay? Remember, let's do that present continuous. What is it? What is it, Esmeralda? So, it's subject plus verb to be, plus verb with ing and complement. Very good, okay. ing verb, verb, and complement, okay? Complement, okay? Complement, okay. All right, guys, what is the difference between complement and complement versus complement? What is the difference? All right, this is un complemento y este es un cumplido, okay? Just writing down. Compliment. Whoa. Compliment versus complement, okay? Good job, guys. Entonces, vamos a trabajar en parejas, guys, okay? We're gonna practice in couples and... Vamos a finalizar este ejercicio, guys. All right? Hey, guys, do you know where everybody else is? ¿Sabes dónde están todos los demás o ya terminaron todos los ejercicios? Ya terminaron el módulo. All right, good job, guys. Good job, right? Ya terminaron el módulo, no vinieron. Los hombres se perdieron, los asustaron. Yo creo que para ahora era, creen que para ahora era la cadena. Oh, okay. All right, let's go, guys. Let's go. David. Tell me, tell me, tell me. Yes? I can see which exercise is that. Oh, which exercise is it? 4.11. Thank you. 4.11. Let's go. All right, let's join. Harrison. Welcome, Harrison and... Oh, and Gabi. We'll join, Gabi. We'll join … Gracias. ¿Qué? Esta cosa no. No, solo amo. What happened? I... I had problems. Worry. Why are you not you, Beatriz? ¿Qué pasó con toda esa energía? Ay, no. Sin le contar a todo lo que he vivido. ¿Quién te lastimó tanto? I know, I know it's hard, I know it's hard. Estoy doble, triple, cuádruple, puya, ya no tengo vida. Oh, my God. Y de rebete me manda, vísicamente me van a mandar al área de delicados, me están poniendo vacunas, mañana me tocan otra dos. Ay, no. Eso sí me da... Esa vacuna es dolorosa, la odio. Y es bien peligroso tu trabajo ahorita. Tengo que, es que sí, tengo que ponérmelas a ley. Y ahorita me está dando como efecto la vacuna, entonces por eso que me siento. Oh, my God. All right, well, thank you, thank you. Tomorrow is working. Thank you, thank you for working. Thank you for being here, okay? Thank you so much, all right? Let's work. And thank you, Andrea. Okay, okay. Yes. I'm not wearing. Wearing a suit today. He is wearing a brown suit. Brown suit. Good job. But he is... She is wearing high heels, high heels too. No español. Right. Next. Next. Good job, girls. Good job. Okay. And it's raining, but... Raincoat. Raincoat. Dijo que era como el saco de esa cosa de lluvia. Ajá. Bueno, entonces, en imagen vemos que ella no lo está usando. Entonces, tiene que poner que ella no está usando el... Esa cosa del Raincoat. ¿Cómo lo pondría? Okay. 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 Um... Hello, Ricardo. Hi, teacher. Nice to see you. Gusto en verlo. I'm too. I'm too. Continue, continue, continue. Okay. It's very sunny. But they... They are not wearing sunglasses. No. They are not sunglasses. Number three. P.M. is wearing a suit today? No. 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 ¡Buen trabajo, chicas! ¡Hola! ¿Estas terminado? ¡Sí! Bien, suena bien, suena bien. Vamos a volver ahora, ¿ok? ¡Ok! Bien, gente hermosa. ¡Hola! ¡Hola! Bien, chicos. Bien, chicos, ¿quién no terminó? ¿Quién no terminó? ¿Estas terminaron todos? ¿Todo terminaron? ¡Sí! ¿Estas terminaron todos? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! Bien, chicos, ¿quiénes no? Aquí están las respuestas muy rápidas. Aquí es el tema, como ya lo practicamos, así que no voy a pasar mucho tiempo en este tema. No voy a pasar mucho tiempo en este tema. Porque tenemos que seguir, ¿ok? Bien, chicos, aquí están las respuestas. La respuesta es la respuesta para el número uno. ¿Qué es, Ricardo Pacheco? ¿Cuál es, Ricardo Pacheco? I'm not wearing... I'm not wearing... I'm not wearing... ...a raincoat, ¿ok? A raincoat. A raincoat. A raincoat. ¿Qué dijimos que era un raincoat? ¿Qué dijimos que era un raincoat? Se vea. El como lo que pasa es la lluvia, una capa, algo así, como un abrigo de lluvia. Exacto, ¿verdad? Un abrigación de la lluvia, ¿verdad? Good job. Ese no es inglés. Span English. Span English. Soy en básico, pero ese no es inglés. Ay, despertó, Beatriz. Good job, Beatriz. Ay, por ratita, pero aquí soy. Good job, ¿verdad? Very good, ¿verdad? Okay, number... All right, the next one, all right. Gabriela. Tell me, Gabriela. What is the answer for number two over here? Gabriela... I'm... Canisai, I don't know if you're laughing. Gabi Jiménez. Gabi Jiménez. Jiménez, okay, all right, le voy a cambiar el nombre ahorita, ¿verdad? Ajá, es que... Gabi... Jiménez. Jiménez, okay, good job. All right, Gabi Jiménez. Okay, the second one, right? Mm-hmm. It says, it's very sunny, but they... They are not wearing sunglasses. Very good pronunciation. Aplausos for Gabi Jiménez, guys. Ay, aprendí, aprendí, aprendí. Good job, all right. Good job. Chepe, 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 me copia. All right, very good, all right. Next one. Pacheco. Edson Faraona, let's go. Pacheco, all right. Let's go, Edson. Let's go, Edson. He... He's wearing a brown shirt. He's wearing... He's wearing... He's wearing... He's wearing a brown shirt. A brown shirt. All right, guys. Guys, I'm gonna share a topic, okay? I'm gonna share a tip. A brown shirt. I'm gonna share a tip with you, okay? Voy a darles un consejo, guys. En inglés, guys, para que ustedes no suenen, para que ustedes suenen un poquito más nativos. Bueno, no se va a sonar nativos, a menos que hablen por años, okay? Y ni así. Pero para que se oigan mucho mejor, guys. Para que se oigan por lo menos como de esos nativos latinos, okay? Hablen, guys, con la garganta. Ahora, en inglés, guys, en inglés no es como el francés, guys. En francés se habla... Yo soy un ladín, right? Entonces, hace la boquita así, right? Muy bien, niño. All right? Está bien, right? No, entonces, hace la boquita bien pequeña para hablar francés, guys. Pero en inglés, guys, es como que te estás comiendo hamburguesa todo el tiempo, right? Abrir la boca, right? Right, guys. Right. Hello, hi, hello, hi, hello, hi. Y es bien, es bien, el sonido, guys, siempre viene de la... Es bien, um... No sé cuál sería el adjetivo, gargantal, right? Futural, eh. Pero es bien de la... Es como, oh, right, all the time. So, every time that you speak, the sound is basically here, right? Right. Lo que quiero decir, guys, hay bastante... Nosotros hablamos como de esta parte de la garganta a por la boca. Y en inglés es como más acá, right? En portugués, guys, right? Bien, es bien nasal. En francés es bien nasal. Abran la boca, guys. ¿Qué? Abran la boca para hablar y usen la garganta. Oh, so you sing like that, okay? Good job. All right? We're good, all right? And the last ones, guys, okay? Number, uh... Let's go, this one, right? Amanda, let's go. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. Very good. Everyone, sweatshirt. Sweat shirt. All right, it's not sweet. Sweat, right? Because that's for your sweat. All right, good job, guys. All right, sweatshirt. Good job, guys. Sweat shirt. All right, next one. Let's go, Beatriz. Number four. Yes. She isn't, creo que es. Ah, she isn't? She's not, huh? Isn't? Ahí está, se me ha olvidado. Wearing. Everyone, yeah, wearing. 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 All right, wea, wea, wea. Wearing. 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 Wearing boots. Good job, good job, good job. All right, and the last one, continue. Just give me the last one. Roger, give me the last one. She isn't wearing boots. She isn't wearing boots, okay, good job. And then the next, she's wearing sneakers. She's wearing sneakers. Good job, guys. Applause for you, guys. Applause. Good job, good job, good job, right? All right, guys, so let's continue with the next ones, okay? So now, guys, we're going to learn how to make yes or no questions and press and continue, okay? I'm going to share the screen right now. Vamos a aprender cómo hacer, guys, preguntas de yes or not en el presente continuo. All right, guys, entonces, esto es, si ya se saben cómo hacer una oración, guys, en el presente continuo, guys. Hacer una pregunta, right? Making a question. Making a yes or no question. En el presente continuo, it will be a lot easier, okay? Va a ser mucho más fácil, okay? All right, let's see. Ricardo Pacheco. All right, Pacheco, help me read the first example. Help me read the first example, right? Are you wearing a suit? Everyone, are you wearing a suit? Are you wearing a suit? Are you wearing a suit? All right, suit. Everyone, suit. 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 All right, next one, Gabriela Castro. Help me read the second example. Go. Is she wearing boots? Everyone, is she wearing boots? Is she wearing boots? Is she wearing boots? She wearing boots. Okay, now notice something here, guys, okay? Noten algo aquí. Noten algo aquí. All right? Oh, something here, right? Noten algo aquí, guys. The first part of the structure is the verb to be. Recuerda cómo se dice? I? I? Verb to be? I what? I am. I am. I am. I am. All right, you? You? I don't know. You are. Ah, Esmeralda? Yes. Everyone, is. Yes. Good job, okay? Um, your family? Yes. Your family is. Good job, all right? Good job, okay? Entonces, guys, no tengáis una cosa, okay? Cuando estaba haciendo la pregunta, seguí la misma regla, guys, de los pronombres, del verbo aquí y los pronombres, okay? All right, so the structure, guys. Do my favor, write it down, okay? So, verb to be, what is it, um, let's see, Andrea Chávez, what is the structure? ¿Cuál es la estructura? Um, um, uh, estas oraciones? Uh-huh. And subject? Uh-huh, para hacer una, para hacer una pregunta. Ah, okay, excuse me, um, este, verb to be? Uh-huh, verb to be? And subject? Uh-huh, perdón, 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 perdón. Yeah, plus subject, uh-huh. Okay, plus, um, complement. Ah, we're missing something, guys. ¿Qué estamos, qué nos falta aquí? The verb. The verb. The verb. The verb. Ah, the verb, I-N-G, okay? I-N-G. Plus, question mark, question mark, question mark, oh, complement, all right? Let's, we, complement, okay, plus question mark, okay? Plus question mark, and plus question mark. Entonces, you guys, esta es la estructura, guys, para hacer una pregunta presente y continuo, okay? Now, how to answer, everyone, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. All right, so. Yes, I am. All right, vamos a hacer una práctica real quick, guys, que vamos a hacer una práctica bien rápido. Norma, right? Okay, quiero que le preguntes a Gabs, okay, hello, Gaby, Gaby Gabs. Hello. All right, so, uh, guys, if you have a camera, turn it on, okay? Ah, quiero que le preguntes a Gabs, Gabriela, ¿cuál es su apellido, Gabriela? Aguirre. Aguirre, okay, all right, all right, Gabriela. Gabriela. All right, quiero que le pregunte a Gabriela Aguirre, okay? Ah, Gabriela, ¿estás? Cocinando, pregúntale. Ah, Gabriela, ¿estás? Guys, do my favor, hold on, guys. Quien tenga el teléfono, guys, ponga a ser mute, por favor. All right, whoever has a TV, thank you, thank you, thank you, right? All right, continue, Andrea, go. Huh? Let's go. Andrea, necesito que le preguntes. All right, let's go. Okay. Uh, you are cooking? Ah, guys, okay, siga la estructura, siga la estructura. Siga la estructura, okay. Are you cooking? Are you, good job, are you cooking? Good job, plus for Andrea, guys. Andrea, high five, okay? All right, are you cooking, okay? Y tu respuesta, and your answer will be, Gabriela Aguirre? No, I am not. No, everyone, no, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. All right, ese not, guys, suena como que hace, not. No, I'm not. Not, right? I'm not. No, I'm not. All right, no, I'm not. Okay, good job, good job, good job, okay? Good job, all right? All right, me teacher, volunteer, necesito voluntario. Me teacher, go, bye. Me teacher. All right, ¿quién dijo me teacher? You have to say your name. Beatriz. Beatriz who? Oh, Beatriz, la única Beatriz. Beatriz, good job, Beatriz, all right, Beatriz. Algo fácil. All right, very good. Decime, pregúntame, quiero ver, decime, ¿está Pacheco conduciendo? Yo creo que le pregunté eso a Efraín Burgos, okay? ¿Está Pacheco conduciendo? ¿Un carro? Está Pacheco conduciendo? Oh, driving. All right, guys, a mi favor, todos mandenme, guys, una pregunta en el chat mientras Beatriz pienso, okay? Mándenme una pregunta en present progress. Let's go. Send me a question in present progress, okay? Beatriz, let's go. This Pacheco Ay, remember Follow the structure Just follow the structure Are Pacheco Drivin Are Pacheco Drivin car No Guys, are Pacheco Cuando estamos hablando de he He are or he is Or he am He is Pacheco Ay, si es cierto Entonces sería Is Pacheco Is Pacheco Drivin Is Pacheco Pronunciation guys Driving Driving Alright, one more time Is Pacheco driving Cars The cars Ok, Is Pacheco driving Alright, acuérdense de los posesivos Como decimos su carro Your car Her car His His car His car His car Ok Everyone, is Pacheco Driving his car Is Pacheco Driving his car Alright, is Pacheco Driving his car Ok La respuesta sería Is Pacheco Is Pacheco Yes, he is Yes, he is Ok Good job Applause For Beatriz And Efra Inga Woo Good job Good job Good job Ok Alright, vamos a ver Let's see Roger dice Are you watching TV Good job Roger Ok Gabi Jimenez dice Are you drinking soda Good job Gabi Gabi Cassius dice Are you eating Good job Gabi Is Beatriz working today Beautiful job Gabi Is she reading a letter Good job Norma Aguilar I lost you Alright Is he eating cooks Alright, very good guys How do you say Galletas Cookies Cookies Ok Cookies 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 Good structure Norma Are you studying Another language Ok Yes, I am Thank you Ricardo Are you Are you mechanic Are you Ah Mechanic Ok And here There's no articles But we haven't seen articles He's dreaming El está soñando Hey guys Good job Todos Están siendo perfecto Ok Solo un poco de vocabulario Is my husband Reading the newspaper Está mi esposo Leyendo un periódico Are they playing basketball Good job Everybody applause For you all guys Alright Good job Questions so far Guys Preguntas ahora Questions No, 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 no All right Very good Ok So in that case Guys Vamos a continuar Con el otro ejercicio Bien fácil Guys Solo de la envuelta La tortilla Y eso Alright Good job Alright So five minutes Bienes guys Cinco minutos máximo Para terminar esto Alright No Cinco minutos máximo Ok Creo que lo van a terminar Como en tres Alright Let's go Let's go Ok Hola Let's go Ok Ok Alright Let's join Ok 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 Guys Me Ok Fuck Rom Ok Ok Yep Gracias. 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 Hello there. What's up? What's up? Where's your partner? Roxana. Let's go, Roxana. No, she is not. Alright, did you girls finish? Yes. Yes. You did it again, good job. Alright, let's head back then. Okay. Hello guys, welcome. Alright, so, real quick guys, here are the answers. Of course, it took you less than five minutes as I expected. Alright guys, so, but before we continue with the answers guys, okay. Alright, let's see who has not participated. Norma Aguilar. How are you Norma? I'm girl. Alright, so what is the answer for number one? Uh, yes, she is. Yes, she is. Yes, she or he? He is. Yes, he is. I'm sorry. Everyone, yes, he is. Everyone, yes, he is. Yes, he is. Okay. Alright, now guys, just write down the answers guys. I'm gonna teach you the pronunciation. Everyone repeat. Alright, is Bruce wearing a light green jacket? Is Bruce wearing a light green jacket? Alright, everybody repeat, okay. Remember, that J sound guys, it's like a, it's pretty much like a B, right? Shhhh. Everyone, shhhh. Alright, jacket. 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 John. John. Jonathan. 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 Alright, it's not Jonathan, it's Jonathan. Hey, Jonathan, alright? Jonathan. John, alright? Good job, good job, good job. Okay. Alright, everyone, is Nick wearing sunglasses? Sunglasses. Everyone repeat. Sunglasses. Good job, right? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Beth. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Very good. Is John wearing a blue, uh, is John wearing blue jeans? 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 Is Anira wearing a yellow skirt? 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 Alright, guys, guys, it's not, it's not yellow, okay? No es yellow, okay? Yellow. 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 ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Teacher, a mí no me, no me, no sé cómo se dice, no acepta la, siempre me sale en rojito y le he puesto, o sea, lo contesta correcto, pero no, no sé por qué, siempre me aparece la X ahí. Me too, teacher. Ok, ¿cuál te parece la X? The one. The one, the two, the three. Tiene que ponerle, pónganle en la coma, pónganle en la coma después del no o del yes. Sí, guys, tiene que ponerle en la coma. Sí, lo hago, ¿cómo hago para enviarle, o no sé, pero sí? No, no, ahorita lo voy a poner en la coma. Yes, he is, le pongo, pero no, el número, el número uno. A mí la última me da problema, pero no sé cuál es. The other one is no, she is not. Ok, alright, relax the muffin, alright, relax the muffin, guys. Sindicato, el sindicato. Sindicato. El pueblo unido. La dictadura. La dictadura. La dictadura. Su pita en ahí. Y todos vamos a empezar a pitar ahorita en el micrófono. Alright, very good, guys, right. Vamos a dar respuesta, guys, okay. Alright, so, mayúscula, coma, y pónganle punto al final. Alright. So, there you have your answers. Y si no las tienen así, guys. Hay tres maneras de ponerlo, right. Manera uno, manera dos, manera tres. ¿Cuál es la que le sale mal? No me digan que todo. The one. La primera. The one. Alright, the first one, okay, vamos a ver. Alright. Yes, he is, pónganle punto, alright. Ya le puse el punto, sin punto. No, no, guys, algo está mal ahí, porque sí está correcto. Si no sale correcto, ustedes también, ¿no? No sé si lo tengo. Vamos a ver. Yes, he is, coma, espacio, he is, punto, y ya no hay espacio después del punto. Voy a ver si él es por el espacio. Oh, ya si lo tengo. Le la coma, a mí me pasó. Sí, le he puesto la coma. Yes, la... No, quítese. No, 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 oye. Aparentemente aquí la puedes poner sin él. Con eso, con eso, vamos a verla de otra manera. Pero con coma, sale malo. Ah, con coma. No, con coma. No, con coma sale malo. Alright, do me a favor. Share your screen real quick. Compartir tu pantalla en rato si quieres algo. Let me stop mine right. Share your screen. Compartir tu pantalla. Tareta, tareta, tareta. Ah, let's see, let's see, let's see. ¿Lo pueden ver? No, sí está malo. Come on, Gaby. Ah, no. Beatriz. Beatriz de la coma. Toma, vaya. Ajá. ¿Quién está compartiendo? Ah, Beatriz. Alright, no, guys, guys. Ok, guys, so, remember, I'm going to show you one more time. Guys, do me a favor. Tenemos que ir a la sección número 5 ahorita. Vamos a mandar a WhatsApp group, pero, acordate. Yes, he is. Solo ponele he is, ¿ok? Y te va a salir bueno. Dale submit, ¿quiero ver? Dale submit. No, vaya, sube, 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 ¿quiero ver? No. Ah, yes, he is. Quitaré, quitaré la apóstrofe. Solo ponele he is. Alright. Yes, he is, ¿ok? Dale submit. Pero le puso mayúscula, is, mayúscula. Está bien, yo lo tengo con mayúscula también. Right? Oh, vaya. Alright, ya, 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 ok, right. Alright, we gotta move on, okay, we gotta move on, alright? I know that you're kind of sleeping right now, don't worry. Okay. Tal vez ahora sea furula esto. Number two is, no, he is not. Ah? He is not. No. He is not. Alright, alright, no, he is not, okay, right? Haceme por favor. Alright, haceme por favor, tomale un screenshot a mi pantalla y let's move on, guys, ¿ok? Alright, tomale un screenshot y después de ver cómo lo tengo. Espere, 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 que me salí. 3, 2, 1. No pantalla. Ay, espere, espere. Ya. Alright, very good, okay. Good job. Thank you. Alright, no problem, no problem. Alright, guys, alright, so todos, guys, vamos a la sección número siguiente, ¿ok? Okay. Alright, guys, entonces ahorita vamos a aprender a cómo leer la hora. Alright, do me a favor, guys, whoever has the TV on, quien tenga la TV, póngale un minuto ahí, ¿ok? Thank you very much. Thank you. Alright, guys, so vamos a ver acerca de cómo decir la hora, guys, ¿ok? Alright, so... Alright, guys, so let's repeat, guys. Let's repeat. Los Angeles. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on. Hey, we'll repeat. Time zone. Time zone. Time zone. Alright, so let's go. Donas horarias, guys, okay. Time zone, okay. Time zone. Vancouver, okay, good job, right? Everyone, Vancouver. 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 Alright, Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. Lima. Montreal. Montreal. New York City. New York City. San Juan. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. London. The White House. White House. Bien, Cabo City. Barsovia. Moscow. Riyadh. Seoul. Bangkok. Tokyo. Sydney. Sydney. Alright, guys, so time for you to listen and repeat, okay? Alright, very good, guys. Hello. Hi, Debbie. This is John. Hello. Everyone, hello. Hello. Hi, Debbie. This is John. This is John. Debbie is John. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. Australia. Australia? Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? I'm at a conference in Sydney. I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it? Oh, right. What time is there? Alright, do me a favor, guys. Write this down, guys. ok this part right here what time is it there okay because you're going to use it during your whole life vamos a esta pregunta what time is it okay and there is opcional guys we're gonna say what time is it guys what time is all right very good that was right it's 10 pm and it's four o'clock there hold on los angeles right it's 10 pm and it's four o'clock there in los angeles right it's 10 pm it's four o'clock there in los angeles right all right good job guys now this old clock guys everyone o'clock 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 yes o'clock in the morning yes o'clock in the morning yes o'clock in the morning 4 a.m oh i'm really sorry everyone 4 a.m oh i'm really sorry that's okay i'm awake that's okay i'm awake now okay very good right now guys do me a favor just finish finish the video on your own okay terminen guys recuerden que tiene que salir el chiquecito verde okay entonces que es lo que aprendimos de eso guys vocabulario la pronuncion de de países guys right no de países zonas horarias zonas horarias basados en en ciudades y como preguntar cuál es la hora ok cuál es la hora o cuál es la hora ahí okay good job guys help me read uh except help me read the instructions google let's go go ayúdame a leer las instrucciones go okay at the end in this class you will be able to ask and answer a question using the time expression and practice giving time very good everyone repeat guys by the end of this class you will be able to ask and answer questions using time expressions you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time practice giving the time all right very good guys super good good pronunciation good job good job good job okay all right guys so i think how much of knowledge check guys real quick guys all right entonces guys vamos a aprender a decir ahora guys okay so ya sabemos acerca los números guys all right y hay bastante formas de decir ahora ahora guys la manera de como lo van a ver aquí guys hi everyone la manera de como lo van a ver aquí es la la people don't say like that okay si vos me decís qué hora es no te voy a decir faltan falta un cuarto para las dos right yo creo que nadie guys nadie aquí te responde si yes or no guys quien responde guys fíjate que son un cuarto de hora all right all right all right me me all right ya casi van a ser las tres falta un tercio para un tercio all right all right guys super good all right so let's repeat guys what time is it wait a minute time is it all right what time is it okay it's one o'clock it's one o'clock all right so see guys one o'clock la una en punto remember it's a o'clock right everyone what time is it what time is it what time is it it's one o'clock one o'clock a one o'clock i mean guys lo que esta diciendo guys es que la hora es que lo que dice que son la una y cinco con cero cinco pero ellos si mencionan el cero guys el cero guys el cero en inglés se lees zero o se lee oh ok pero cuando esta diciendo la hora solo decís oh oh 105 105 105 puede decir 105 puede decir 105 105 o puede decir 5 after 1 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 pero nuevamente no se compliquen la vida se le digan 505 mientras sea un dígito mientras sea un dígito se dice 01, 02, 03, 04 si yo te pregunto si yo te pregunto decime que son las 12 con 7 minutos tell me how would you say that? its 12 12 ajá con cuánto? con 7 minutos its 12 7 minutos no tienes que mencionar minutos its 12 o 7 its 12 o 7 ok 12 o 7 its 12 o 7 good job good job good job right uh Norma si te digo alright decime que son las dos las dos con ocho its 2 o 8 its 2 o 8 very good alright applause applause for them too, guys good job, right? it's 2 o 8 got it guys? got it? got it? good job good job right? todos repiten, es 1.15 es 1.15 ahora como ven ya son dos dígitos entonces solo se lee el número normal es 1.15, es 1.15 después de 1 es 1.15 después de 1 es 1.15 después de 1 es 1.30 después de 1 es 1.30 es 1.40 es 1.40 es 1.40 o puedes decir es 20 a 2 es 20 a 2 es 20 a 2 si yo te pregunto a Gaby Jiménez decime que son que faltan 15 para la una according to the example that we got here it's it's quarter to 1 it's a quarter to 1 o puedes decir it's 15 to 1 ok 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 este es el mismo ejemplo super good job so far so good hasta ahora todo bien so far so good so far so good it's not really difficult ok repeat guys it's not rocket science it's 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 rocket science ok good job guys entonces ahora vamos a ver otras cositas ok ok everyone repeat in the morning in the morning all right now write it down guys write it down ok it's noon ok eso significa en la mañana ok everyone noon 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 guys es noon cuando vos decís at noon everyone repeat at noon at noon at noon ok when you say at noon guys quiere decir al mediodía ok at noon ok everyone in the afternoon in the afternoon all right si yo te digo Gerson Barahona a que hora van a estar las tortillas y vos sabes que son a las 12 a las 12 del mediodía que están so como decís como me decís eso Gerson Barahona it's 20 20 no 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 solo decime al mediodía perdón no ah no no 1 1 1 all right me teacher mi teacher mi teacher Gaby Jimenez Gaby Jimenez how do you say it? it's noon at everyone at noon at noon por eso yo tengo una flechita aquí guys para que lo lean right at noon guys ok right good job ok al mediodía se dice at noon how do you say it? at noon at noon at noon ok good job good job alright all right a not enough everyone in the evening good job if you have enough in the evening yes in the evening in the evening in any country in the northern hemisphere in the north of the planet tell me Gerson so si at noon you say you can say at noon you say at noon es mediodía y digo tal hora es si, si te pregunta ¿qué hora vas a pasar por mí? Ad noon Ad noon está dando la hora Ad noon, a las 12 pm Ad noon, eso significa 12 pm Good question Alright, very good So guys, en el inferno norte el sol a veces se oculta hasta las 10 de la noche No sé quiénes han vivido en los Estados Unidos o en Canadá, pero en verano van a ver, son las 9 de la noche y todavía está el sol como que son las 6 de la tarde Alright, entonces todo eso es from 4 pm desde las 4 de la tarde hasta tipo a las 10 de la noche si vos saludas a alguien si dice good evening solo decís good night si te vas a dormir o si te estás despediendo de esa persona ok Good night Evening 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 Evening, right? Good evening Very good At night At night At night At night At night Mental guys es media noche Got it Questions? Any questions? No? No So far so good Good job Good job Good job Alright guys So let's continue with this Everyone Is it a m or p.m.? Repeat guys Is it a m or p.m.? Is it a m or p.m.? All right Si vos querés especificar guys Porque si vos querés especificar guys Porque si vos querés especificar guys Porque si vos querés la reunión a las 7 Pero así deje de la mañana y de la noche Right? Alright You have to specify You have to? Specify Specify Alright, very good Everyone It's 7 o'clock It's 7 o'clock It's 7 o'clock It's 7 o'clock in the morning It's 7 o'clock in the morning Entonces puede decir Son las 7 de la mañana Son las 7 De la mañana O sea, en la mañana O son las 7 a.m. Alright It's 7 a.m. It's 7 a.m. 7 a.m. It's 12 o'clock It's 12 o'clock It's 12 p.m. It's 12 p.m. Alright, let's go Everybody Wake up Gaby Jiménez Wake up Wake up Let's go Alright It's noon It's noon Alright It's 4 o'clock It's 4 o'clock In the afternoon In the afternoon It's 4 p.m. It's 4 p.m. Alright Gaby Jiménez Decime Decime Que tenés A qué horas Alright What time A qué horas Tenés Decime Que tenés Una Conferencia A las 4 de la tarde I have a conference At 4 p.m. At 4 p.m. Good job At 4 p.m. Okay, I like that Okay, 4 p.m. Good job Gaby, decime Otra manera I have a conference I have a conference At 4 p.m. At 4 p.m. No, at 4 p.m. In the afternoon Good job Good job Good job Good job Good job Good job Okay Any questions Any questions So far No questions ¿Qué dices en la mañana En la mañana? ¿En la mañana? In the morning In the morning Good job Good job Let's work on history Now, okay You have to finish This issue Right Okay Let's go Alright Let's go Guys Let's go Let's go Let's go Let's go Oh, it's a quarter To nine No, no, no Es la que se me dijo Quarter Como quince Six fifty It's six Fifty 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 five Ajá No, no Es diez para las siete El primero It's ten To seven Diez para A las A las siete Ah, okay El primero Ajá El segundo Dice Son las ocho Y cuarenta y cinco Entonces sería A Forty five El segundo Number two Forty five Ese El En el número Tres Espérame Voy a ver Cuál está Ajá Ese Eight Forty five Eight Forty five Ajá Ajá En el otro Son las once Y cinco Eleven And five El dos También Eleven Of five It's eleven Of five El segundo El otro El otro Son las Tres y quince O diece seis Digamos It's Three Fifteen Fifteen Sí, el segundo También Number two Ah, o quiero ver Un cuarto Ah, no, sí Ese es el segundo También Ajá Y el último Son las seis Y veinte Ah No sería Seis veintitrés Digamos No sería Four Ah, sí Four Perdón Remember It's two answers Son dos respuestas Por cada una ¿Dos? Ah Yes Thank you Read the instructions Ahí están las instrucciones Se le agradece Tengo una gran duda Que dónde encontró Dónde Dónde recortarse Su Su cosa esa Fíjate que Lo hice yo Por eso es que Lo miraba Algo como Comido Lo son No, mentira It's true I thought that You were not gonna know It's getting out of But yeah Es que esa cosa Yo decí su nombre Ahí Eso le tapabas Y todo Yo cuando ya Levantó así Ya Ya le vi Tenía que elevar La neck Yeah Elevar la neck Ok Bueno Yo creía que estaba fácil eso Pero usted ya vino A complicarme La respuesta Sí Todos se van a quejar ahorita No te preocupes Cuando llegue ¿Qué valor? Protesta Yo bien creída Que solo era una ¿Verdad? A ver Sí Pero por ejemplo Si ponemos la primera ¿Cuál sería la opción Del Del El complemento? Porque en el primero Súbalo Para que lo vea él Ajá Que ahí ya no le hallo yo Ajá Porque ahí le pusimos Vaya Que son las Eh Ten To seven It's ten To seven Que serían las siete Diez para las siete Ajá Entonces si vemos otro It's ten Thirteen Five No es ese Porque ese es Diez Las diez Y treinta y cinco We're gonna go back now We're gonna go back All right Bueno muchachos Les tengo una sorpresa Para los que no leían las instrucciones Alright guys Hey sorpresa 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 Para los que no leían las instrucciones Guys Recuerden guys Si les sale mal Es porque En las instrucciones ¿Cómo dicen las instrucciones? Two answers Two answers Two answers Two possible answers Okay Entonces they can hear those Alright guys Entonces termino solito guys Mañana si no lo ha terminado Está rapidito Y Eso ha terminado todo Okay Alright So tomorrow guys Be early Bye 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 Night 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 Chico Esmeralte Gaby Castro Esther Gaby Jimenez Thanks Roxana Ever heard Thank you guys For coming High five Bye See you tomorrow Bye Bye See you tomorrow See ya I can meet you tomorrow Bye Bye Bye